muy buenas tardes como está mi gente linda hermosa pues ahorita aquí les traigo otro nuevo vídeo en el cual vamos a visitar a un ancianito que también vive solo aquí vengo con mi amigo que le traemos una pequeña ayudita aquí podemos ver la casita donde él vive buenas don casimiro don casimiro me dijeron que se llamaba usted verdad si así le llamo ajá y cómo ha estado así como siempre he estado verdad sí hombre pues mire que desde la otra vez nos estaban hablando de usted que dice que vive nos han dicho que vive solito aquí para solito aquí en la casita como no sí ajá pues aquí vivo bueno entonces mire que nosotros venimos aquí con una pequeña ayuda para ayudarlo en algo porque dicen que sí está bueno entonces aquí la traemos está buena la visita sí ajá yo porque así paso solito yo y ya día se me murió la doña ah ya día se le murió ya día se le murió ajá ya tengo como 15 años de muerte ya como 15 años de sí ajá 15 años que está solo sí ajá así es sí pues sí así nos hablaban de usted que pasaba bien solo entonces sí nos siempre ayudamos las personas así pues sí y entonces aquí le traigo una ayuda mire le traemos una pucha donde la podemos colocar ahí le traigo una una librita de pollo allí para que la prepare porque yo creo que usted hace la comidita verdad sí ajá aquí no hay con que como que vivo solo uno solo no puede arreglar nada sí verdad tiene razón quieren hacer tumbillita mire que tiene allí en esa tumbillita de cortar café corta cafecito en esa le vamos a sí mire ahí le traigo una librita de pollito allí para que lo hagan salsado sí sí y también allí le traemos otras cositas allí que le trae mi amigo ahí está bueno sí así es sí pues siempre cortando cafecito de vez en cuando allí sí ajá mire le traigo un rollito allí de papel mire para que ajá ajá es poco lo que le traigo pero luego lo hacemos de todo corazón ay seguro ajá así es ajá ajá uno que estaba esperando de la visita de usted es porque como quien nadie le cuenta cuándo ajá sí mire una masequita allí para que haga las tortillas sí sí viene más la azúcar de trago allí también para que ay sí está bueno prepare el cafecito lo endulce sí aquí es sí arrocito mire sí así es ahí está la salsita para que lo condimente allí ajá sí mire que esa es la pequeña ayuda que le traemos sí sí ya mire que como por unos años para que más hay que conformarse con lo poquito que le llegue así es pero antes que se acuerde usted verdad que de de teerme pues sí no yo siempre me gusta visitar ahí a los ancianitos ahí para que sí para sí para algo que se ayude así mire sí ayuda bastante ajá como no yo también aquí me agradezco de la de la persona que me trae pues como no aquí nadie le regala una cosa ajá aquí en la campería no hay nada la verdad que le venga sí ah sí ah pues de eso se trata este este canal de ayudar a las personas más pobres o sea los ancianitos me entiende más que todo sí sí y que nos compartan historias también pero sí está bien este ajá sí eso es lo poco que le traemos sí usted se llama don Casimiro verdad sí yo Casimiro Rodríguez ajá ajá bueno don Casimiro está bien gracias sí 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 sí